hola amigos bienvenido a este directo del canal jc ecosistema hoy día vamos a tratar de hablar de un tema muy interesante como digo siempre que es la energía vamos a ir desarrollando los temas vamos a esperar primero que a ver cuánta gente se quiere enganchar al sistema para ver si nos ve y vamos a empezar a hablar yo voy a ir tocando algunos temas desarrollando algunos temas básicos le voy a dar la posibilidad de que ustedes hagan algunos chats para contestar o conversar con respecto a las preguntas que me hagan o ese tipo de interacción que va a ser muy interesante les digo que es nuestra segunda transmisión en vivo bastante nueva para nosotros y vamos a tratar de que esto salga siempre lo mejor posible vamos a tratar de ir mejorando día a día y la gente nos confirme cómo está saliendo si se escucha bueno eso es importante escucharon al a mi colaborador que dice que si alguien nos puede informar cómo está saliendo y si nos está escuchando con el volumen normal y si está todo bien para estar con cierta tranquilidad a que podamos desarrollar el tema bien bien vamos a esperar unos segundos más para que se sumen algunas personas más y ya alargamos con el tema y vamos a ir desarrollando bueno otra vez es puntual así que vamos a empezar se irán incorporando gente a medida que empecemos en este momento no sé cuántas habrán incorporado pero bueno para nosotros uno que no esté viendo ya es muy importante el tema energía como primera medida vamos a determinar qué es lo que es la energía la energía es es todo aquello que produce un movimiento o un trabajo a medida que ha ido evolucionando la sociedad cada vez más necesaria la energía los los hogares consumimos más energía a nadie se le ocurre calentar agua por ejemplo cortando leña lo hacemos atrás de energía tomando un café con energía eléctrica transportarnos con energía cada vez muy más importante a través de los siglos ha ido mejorando la forma de obtención de energía y hay varias varias posibilidades o varias formas de obtener energía la energía está en todo el universo es una está muy abundante lo más importante es cómo obtenerla entonces la humanidad ido buscando distintas formas de cómo obtener la energía para beneficios de nuestro propio bienestar eso ha hecho que nuestra si nos ha si nos ha prolongado la cantidad de promedio de vida mejorando la salud porque por ejemplo ya no caminamos 50 kilómetros para ir de un extremo al otro nos vamos en un vehículo y gastamos energía que tenemos disponible pero la energía lamentablemente no es absolutamente gratis porque tiene un costo ya vamos a ir hablando de eso vamos a hablar de las energías clásicas que como se están utilizando y vamos a hablar de la energía eléctrica que para mi entender es la que está más difundida y que en definitiva todos los otros tipos de energía terminan siendo de alguna forma transformada en energía eléctrica la energía según los principios de la termodinámica no se crea se transforma la energía ya ya está creada y se transforma en distintas formas de energía por ejemplo la energía mecánica se transforma en energía eléctrica o en calor y así sucesivamente pero no se no se pierde ni es posible crearla de la nada ni aún así en sí misma no se puede crear ese es un tema que le cuesta a la gente entenderlo pero bueno en eso es un tema muy complicado cuando hablamos de energías libres que también hay una confusión si es libre o porque es fácil de acceso o si es la misma energía que es autosuficiente para autogenerarse que eso es lo que es imposible vamos a hablar de la energía eléctrica la energía eléctrica vamos a hablar de lo que es la distribución cómo se maneja el mundo con la energía eléctrica y después vamos a ir hablando de la otro de otros tipos de energía la energía eléctrica como le dije es la que más se está difundida ya que se con a través de la energía eléctrica se pueden hacer andar trenes se puede calefaccionar una casa se puede alimentar manteniendo alimentos frescos en una heladera transformando la energía eléctrica en en energía calórica como el caso de una heladera etcétera para conservar el alimento la energía eléctrica se genera a través de grandes generadores que no es nuestra intención mostrar cómo funciona un generador son campos magnéticos que al ser movidos generan electricidad esa energía eléctrica se transporta a través de líneas la energía eléctrica tiene varios procesos un proceso es generarla la generación el transporte y la distribución en todo ese sistema aparecen distintos inconvenientes en la generación está generada por diques de agua que mueven turbinas o gigantescos generadores y producen electricidad en un primer momento la primer cociente que se usaba para la energía en las grandes ciudades era la cociente continua que pasaba con la cociente continua fue la gran discusión que estuvo tomás alba edinson con nicolas tesla el problema se armó una guerra entre la cociente continua y la cociente alterna todo esto era para transportar la energía si bien la energía la producimos en un dique con un movimiento de una turbina también la podemos producir con grandes generadores térmicos o sea motores de combustión consumiendo hidrocarburos haciendo andar generadores gigantescos hay zonas donde no hay posibilidad de tener energía hidroeléctrica tienen que ser energías térmicas y después también está la energía atómica que también va a ser un tema especial en realidad es muy complejo y muy amplio el tema pero vamos a ir vamos a ir desarrollando algunos temas y si alguien hace alguna pregunta bueno voy a parar el tema y voy directamente a la pregunta para que no sea tan monótono este tema de la energía volvemos a la energía eléctrica que es nuestro primer caso en este momento el problema está en la distribución ahora ¿cómo se distribuye de una ciudad a otra ciudad o a grandes centros de consumo si el generador está a muchos kilómetros de las zonas de consumo? ¿qué pasaba? Tomás Alba Edison había hecho unos contratos con grandes multinacionales y habían invertido mucho dinero en la transmisión de la energía a través de cables y tenían el problema que a medida que iban aumentando la distancia entre el generador de energía y las ciudades que son los consumidores más grandes o las industrias sobre todo en el gran desarrollo industrial en el 1800 se produce porque aparecen muchas máquinas las máquinas de vapor, aparece la era del petróleo y también se empezó a usar la energía eléctrica para mover grandes máquinas e industrias y el consumo era cada vez mayor y necesitaban transportarla con mayor facilidad de un extremo al otro ¿qué pasaba? mientras más largo es el cable para hacerlo así de otra forma de una forma sencilla mientras más largo era el cable mayor era el consumo que había y mayor era la caída de tensión cuando el generador producía vamos a hablar de un equivoltaje por ejemplo 100 volt voy a hacer una comparación en el otro extremo mientras más lejos estaba llegaban 40, 20 o 10 volt era casi imposible mantener grandes ciudades o grandes consumidores muy lejos de los centros de generación entonces aparece la discusión con la corriente alterna para que esa caída de tensión en la energía eléctrica no se produjera por los cables por el consumo de los cables se tendría que aumentar el diámetro del cable y por los consumos racionales dentro de una ciudad el consumo era muy alto y el diámetro del cable era exageradamente importante tal y así que no se podía sostener entre un poste y otro un cable supongamos hasta de 30 centímetros de superficie para que esa energía pudiera pasar siempre hablando de corriente continua ¿por qué? porque la tensión que se generaba entre el generador y el consumidor se perdía en el camino para evitar eso había que subir el voltaje mucho supongamos en el generador lo ponemos a 5000 volt entonces podían llegar 220 al otro extremo no estamos haciendo una exageración pero es para que ustedes entiendan entonces el problema de distribución es uno de los problemas que a día de hoy se han resuelto y están todos interconectados todos los grandes consumidores con los grandes generadores esa energía eléctrica apareciendo la corriente alterna se pudo eliminar el diámetro del cable porque esa energía eléctrica ya no era necesario usar cables tan altos se subía mucho la tensión muchísimo hay líneas de alta tensión hasta de 500.000 volt fíjense en la diferencia y en una casa se utiliza 220 volt y 110 en otro país no es que se caía la energía esos 500.000 volt en mil kilómetros no tenían pérdida porque es muy alto el voltaje y necesitaban cables muy finos pero no era imposible utilizar los 500.000 volt en el otro extremo del cable entonces aparecen los transformadores que solamente funcionan con corriente alterna por eso la continua dejó de usarse ¿por qué? porque Nicolás Terla decía que haciendo inducir un campo magnético variable que lo hace solamente la corriente alterna se podría hacer andar un transformador ¿y qué se hace actualmente? se manda la corriente a 500.000 volt por el cable hay distintas distribuciones se va bajando de 500 a ciertos voltajes 13.380 volt y por último en 220 que es la domiciliaria todos esos cambios lo hacen los transformadores ustedes lo han visto hay transformadores en los centros urbanos cada 3, 4 cuadras hay un transformador porque la energía se transforma en el centro urbano a 13.000 volt y después se baja por el transformador a 220 ya le dije ¿por qué tan alto el voltaje? para evitar la caída de tensión todo eso se logra con la corriente alterna entonces hay discusiones donde dice que ya no fue Nicolás Terna porque en definitiva la corriente alterna es la que se usa actualmente pero no tenemos que dejar en cuenta que la corriente continua se usa absolutamente en todos los aparatos electrónicos pero dentro del aparato supongamos un televisor viene la corriente 220 se transforma en continua ¿para qué? porque no hay información que se pueda mandar en una corriente alterna tiene que primero ser un plano liso que es la corriente continua y dentro de la corriente continua hay tal información de una imagen de un sonido en fin todos los aparatos trabajan dentro de una computadora con corriente continua pero el transporte de los grandes generadores a la ciudad viene con corriente alterna entonces si bien Nicolás Terna ganó el sistema de distribución porque fue el mejor más positivo la corriente continua no se pudo evitar de usar se utilizan las pilas en las baterías de litio en los celulares en fin bueno pero se nos está complicando un poco le explico cómo es el tema de la corriente eléctrica y ¿qué pasó con todo eso? empezó a aparecer un costo ¿por qué no es barata la corriente? si en realidad supongamos una energía una ausina hidroeléctrica tenemos una caída de agua que baja gratis supongamos una vez que la hicimos es gratis mueve la turbina y del costo debería ser cero pero el costo de la energía eléctrica aparece en la generación el personal que hace todo ese trabajo el costo que tienen las máquinas que han generado el mecanismo tiene un costo muy elevado porque son máquinas muy potentes de muy gran tamaño donde lleva mucho consumo de materiales el costo de la distribución está en los transformadores en los miles de kilos de cables de cobre en la gente que mantiene la línea y por último aparece el costo de los distribuidores de menor nivel que van cobrando también su trabajo por la facturación por todo lo que implica mantener un sistema de energía funcionando en su caso usted puede tener un generador echarle combustible y eliminar el consumo de la línea pero eso le va a mantener un costo tiene que estar en el mantenimiento de la máquina el mantenimiento de combustible y una persona que se lo mantenga andando todo eso se elimina con un sistema global de energía pero lamentablemente aparece un costo entonces dejamos de tener una energía barata mientras más se consume energía más cable hay que poner porque la población va subiendo y el consumo de energía aumenta en base a la comodidad que tenemos nosotros como vamos mejorando nuestro estándar de vida se va mejorando mejorando cada vez consumimos más ahora hasta para hablar necesitamos energía tenemos que tener celulares cargarlos para transportarlos tenemos que que tener energía para que el auto se mueva tenemos que tener energía para iluminarnos energía para para tener una transmisión de televisión es mientras más desarrollo en una sociedad mayor consumo de energía los hogares ahora tienen lavarropa seca ropa lavavajillas planchas ventiladores aire acondicionado imagínense todo se basa en con respecto a la energía y la energía nos cobran todo el proceso de degeneración lo que costó hacer eso hasta que llega a su casa todo eso tiene un costo y termina siendo una energía que desde haber nacido libre como es la caída del agua y al mover un rotor a transformarse en un costo sumado a que hay una parte de los de los gobiernos de cada país que le agregan un impuesto aprovechando la necesidad y la dependencia que nosotros tenemos de la energía se aprovechan para cobrar ciertos impuestos dentro de la factura entonces el costo es cualquier cosa está sumado a los gastos que tiene sumado a los impuestos y el costo es alto y cada vez la necesidad es mayor entonces tiene que seguir invirtiendo en nuevas inversiones nuevos diques que cuestan fortuna en nuevos equipos de transmisión de energía cables más cantidad de cables más más gruesos bueno entonces empieza a aparecer el costo sumado a los impuestos como les dije el costo se empieza a elevar elevar y nosotros cada vez consumimos más energía y nos tienen que cobrar cada vez más caro hablo de la energía eléctrica porque casi todas las energías se transforman en energía eléctrica la energía hidroeléctrica es en realidad la energía que produce electricidad a través de la caída del agua de los diques también hay lugares donde no hay diques por ejemplo como supongamos el mar de plata que si bien está al mar no hay diques se utilizan generadores térmicos son grandes motores que consumen combustible fósil gasoil millones de litros consumen para producir la generación de toda la ciudad y a su vez hay veces que sobra en una ciudad y falta en la otra entonces se han hecho un sistema interconectado que es una línea de muy alta tensión ya les dije que mientras más larga es la tensión es más más importante la caída de corriente entonces usan tensiones muy altas para que de un extremo al otro al que le sobra se lo conectan con el que le falta y el que le falta siempre está tomando eso ha generado una gran confianza en el consumo nosotros no tenemos problemas prendemos la luz y muy rara vez hay cortes empiezan a haber cortes cuando no hay mantenimiento pero en realidad el sistema funciona bastante bien y todo está basado en la energía eléctrica y en la forma de distribución que ya está bastante aceitado el sistema y se está transmitiendo y así se está produciendo el desarrollo del país aparecen también las energías renovables porque aparece un problema muy importante que es la contaminación lamentablemente la energía clásica quemamos muchos hidrocarburos producimos dióxido de carbono que es totalmente nocivo para nuestra salud y solamente la energía hidroeléctrica que es la la que podría ser renovable pero hay mucha energía que se produce con la quema de combustibles fósiles también está la térmica que se utiliza carbón hay muchas ciudades donde se utiliza el carbón y el carbón es un contaminante muy importante cuando se quema el monóxido de carbono el dióxido de carbono también sulfuros carbonados una serie de de gases tóxicos que que generan una contaminación y una y una forma de arruinar el ambiente que respiramos pero es tan necesario que se sigue haciendo tal es así que se han juntado los países en la convención de de Tokio de Kioto perdón en Kioto donde han hecho una convención para bajar el consumo de gases de invernadero porque aparece ahora la ecología queremos tratar de salvar el mundo porque hemos estado arruinándolo con la emisión grande de dióxido de carbono y por último aparecen las energías renovables como serían la energía solar la energía eólica la energía motriz mareo motriz donde el movimiento de las olas genera energía la geotérmica la geotérmica que es el calor de la tierra y en un momento se pensó en reemplazar todo por la energía atómica la energía atómica es fabulosa porque con una sola usina usted puede durante miles de años producir energía a un costo muy bajo pero ¿qué pasó? se dieron cuenta que los residuos tóxicos que quedaban la radioactividad es terriblemente mala que bien es fácil de producir la energía relativamente relativamente fácil porque hay que hacer una inversión que después aparece en el costo como le dije toda la inversión que se genera aparece en el costo de la boleta ¿qué pasa con todo esto? la energía atómica ¿cómo funciona? o un sistema de energía atómica la energía atómica funciona con la transformación de energía como yo le dije la energía se utiliza como un patrón el watt o el kilowatt o el megavatio megavatios son millones de vatios el kilowatt es mil vatios una casa común consume cinco kilowatt aproximadamente por día volviendo a la energía atómica la energía atómica necesita estar cerca de un río porque hay que estar continuamente enfriándola porque todo lo que significa el mantenimiento del sistema tiene un alto costo por el peligro que genera tiene que estar permanentemente enfriándola y en realidad la energía atómica es calor volvemos otra vez a la transformación de energía de calor en energía eléctrica y la energía eléctrica fue el mecánico ¿qué hacen? calientan agua a alta presión esa agua vapora muy fuertemente produce el movimiento en turbinas de vapor que a su vez la turbina mueve un generador fíjese fíjese cómo va pasando la energía del calor de la fusión o del calor de la de los átomos que se produce la ruptura del átomo produce calor y ese calor calienta agua el agua mueve una turbina la turbina genera un movimiento mecánico el movimiento mecánico hace mover unos imanes o electroimanes dentro de un sistema que se llama generador o una gran dinamo y de ahí produce la energía volvemos a eléctrica ahí están las distintas transformaciones de los procesos donde yo decía que la energía se transforma volviendo a la energía atómica tiene que estar cerca de un río porque si eso se descontrola se produce una explosión una terrible desparzamos de energía nuclear que es muy contaminante se mantiene durante años en en las plantas en el piso en el ambiente no se puede crear la vida en absoluto de ninguna forma eso es parecido a que si usted tiene un tanque de nafta le pone un fósforo y el tanque explota totalmente produce una explosión si usted lo va consumiendo de a poquito el tanque se transforma en amigable y usted va sacando energía de a poquito el problema es cuando usted saca la energía violentamente eso se produce una explosión en el caso de la energía atómica hay que estar enfriándola para que el el reactor no levante temperatura en exceso y está continuamente monitoreado por gente y un grupo de técnicos y es un un complejo sistema de control para evitar que eso se salga de su riel pero aún así se hacen y hay acá en Argentina hay como tres energía hay tres usinas usinas atómicas en Córdoba por ejemplo hay una y están generando energía que a su vez se inyectan al mismo sistema interconectado de la electricidad siempre hay un enredo y una mezcla entre todos los tipos de energía y se transforma en electricidad porque es el sistema más fácil de transportar la electricidad a después de una serie de años el desecho nuclear que queda hay que sacarlo y cambiárselo al al sistema atómico pero que pasa cuando lo saca eso sigue radiando radioactividad que es perjudicial para la salud nos destruye los átomos internos de nuestras células y terminamos como como derretido por dentro se desunen nuestras células se arruinan y nosotros dejamos ser un ser humano el hígado deja de ser el corazón deja de ser el corazón empiezan a arruinarse todos lados entonces hay que evitar absolutamente todos esos desechos y se pone un sistema de plomo en cilindros muy grandes y se entierran o se buscan lugares para que nadie se arruinan está bien cuando usted tiene una usina puede llegar a manejar esos residuos tóxicos pero cuando tiene miles y miles y todos los años está produciendo residuos y residuos y residuos el problema se complica tanto que han dejado de producir usinas atómicas por ese motivo porque a la larga si dura tanto los desechos se van a ir acumulando y no va a haber donde guardarlo y lo que vamos a hacer es contaminar a todos si nos estamos quejando por la contaminación del monóxido de carbono en la quema de combustibles fósiles imagínese lo que sería la contaminación por radiación no hay forma de bloquearla se hacen unos recipientes gigantes de plomo con una pared bien grande para que no haya ninguna escapatoria de la radiación sin embargo aún así hay hasta un metro de plomo creo que tienen las usinas usan plomo porque es el material que tiene las moléculas más cerradas más apretadas entonces la energía nuclear si bien es buena volvemos a tener un problema muy serio que nos está contaminando el mundo usamos energía eléctrica para todo cada día más los costos son más altos la transmisión es un problema porque hay que hacerla por cable entonces ¿qué aparece? las energías renovables que ya existían antes la energía del sol la energía del viento la energía del viento tiene lugares muy específicos donde hay zonas de alto recorrido del viento y ahí ponen distintos aerogeneradores que son bastante grandes se concentra toda esa energía y se inyecta a la misma red de distribución volvemos otra vez a la energía eléctrica por eso siempre me baso en la energía eléctrica una de las formas de energía más interesante pero con montón de problemas es la energía solar yo no soy fanático en la energía solar yo trabajo en la energía solar pero muchos me dicen bueno porque trabajas en la energía solar te vas sos hincha la energía solar y la promocionas en realidad la energía solar tiene la ventaja que es renovable que no es contaminante que se puede usar sin transportarla yo por ejemplo no necesito transportar un centro de energía como el caso de un generador o un dique hasta mi casa yo puedo poner en el techo una serie de placas generar mi propia auto energía limpia y ahí sí puedo llegar a independizarme de los costos de la transmisión de energía a través de cables y un montón de gente que cuida los equipos de todo lo que les expliqué yo de dónde sale el costo de las facturas usando energía solar aparece el problema de que es una energía variable y ahí es donde un poco nos complica porque estamos acostumbrados a desechar la energía a consumir tranquilamente mucha energía en distintos horarios de noche de día cuando nos dé la gana usamos energía que en realidad está bien pero la energía solar tiene un problema que no la podemos acumular solamente cuando hay sol tenemos energía y tenemos la mitad del tiempo de nuestro día con sol la otra mitad es de noche ahora sí el día el día de sol es variable hay un punto donde hay más y después empieza a decaer que se va perdiendo en la noche y se va perdiendo en la mañana entonces la energía solar tiene la ventaja de ser fácil de que no hay que transportarla aunque aún así hay sitios de grandes hectáreas poniendo muchas placas solares inyectando otra vez las redes que ya tenemos y también se utiliza de esa forma pero la forma más independiente donde a todo el mundo nos gustaría que seamos autosuficientes sería tener en nuestra casa energía solar y acumularla en sistemas que todavía son un problema que son las baterías para la noche almaceleraríamos como la energía del día para usarla durante todo el día más la noche eso implica un sistema de baterías y ahí otra vez aparece un cuello de botella en el caso de la energía solar ese es un problema porque estamos acostumbrados a consumir más energía y no en periodos solamente donde está el sol y las baterías tienen problemas en el costo y también el costo de la energía solar si bien no es gratis porque hay que amortizar todo el gasto que usted hizo en la pantalla en los inversores en las baterías y aparece nuevamente el costo de la energía hay un sistema de energías libres y ahí donde entra una especie de confusión que le llamamos energía libre sería la que se puede tomar fácilmente y que no tiene ningún costo y la energía que yo le digo la energía mágica han hecho muchos aparatos de energía mágica que en realidad no funcionan y bueno he hecho video yo con respecto a eso y no funcionan porque la energía tiene su 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 costo no existe la energía mágica la energía mágica solamente necesita aparecen los magos y son generalmente trucos nosotros cuando queremos meter un generador con un motor como en el caso de las pruebas que hicimos no no daba resultado porque no cumple con las leyes de la termodinámica es imposible imposible de una botella de un litro sacar dos litros y a su vez seguir sacándole eternamente si la botella tiene un litro para que usted tenga una idea siempre doy ese ejemplo en realidad lo que quieren hacer ellos es pasar un litro a otra botella que está vacía de un litro y después que esta botella lo traiga de nuevo para acá y a su vez sacar infinitos litros de un de una botella de un litro imposible imposible totalmente a eso le llamo yo energía mágica por ahora sé que hay muchas formas de energía que no conocemos pero estamos hablando de lo empírico de la energía que podemos hoy usar esta charla tenía algún sentido que hay de hablar de distintas formas de energía y poder hacer alguna interacción con alguna pregunta o alguien de que la quiera hacer amigos hay mucho más de energía podría hablar cada tema especial por ejemplo como a ver acá leo acá porque acá tengo una pequeña la energía geotérmica por ejemplo que tenía nota ahí la energía geotérmica es utilizar el calor que está en el centro de la tierra se hace una perforación hay en lugares que ya se está usando por ejemplo en Finlandia hay lugares donde ya el agua sale caliente directamente hace frío pero tienen aguas subterráneas muy calientes son vetas de agua que pasan por grietas muy cerca del núcleo donde hay reacciones volcánicas muy calientes a medida que nos vamos hacia el centro de la tierra nos vamos a acercar al núcleo y el núcleo es un infierno está a millones de grados hay un magna fundido de hierro el núcleo por eso es magnética la tierra y ese calor usted haciendo un pozo unos 30 kilómetros aproximadamente ya empieza a obtener calor en forma importante se inyecta agua hacia 30 kilómetros de profundidad se va inyectando agua el agua se va por esa y hace el efecto de un generador de vapor que a su vez mueve una turbina y la turbina un generador y el generador nuevamente produce electricidad y lo mandamos otra vez a la línea de distribución como ya le expliqué por eso empecé por la energía eléctrica porque es la que actualmente estamos distribuidos con respecto a la energía eléctrica aparece otro problema que por ejemplo los vehículos eléctricos un vehículo eléctrico hoy está consumiendo aproximadamente 50 kilovatios 50 kilovatios equivale a 5 consumos no a 10 consumos de 5 casas volvamos al principio 5 kilovatios por casa 50 kilovatios son 10 casas la carga de un vehículo eléctrico como un Tesla actual o un Toyota son de 50 kilovatios está entre 50 y 70 y ahora creo que van a venir más grande porque cada vez queremos prestaciones mejores sin gastar nada si nosotros tuviéramos que enchufar un auto eléctrico dentro de la línea domiciliaria imposible porque el consumo que usted necesita tendría que cambiar el transformador de la calle porque ese transformador está alimentando a toda la cuadra y no alcanzaría para alimentar un solo auto si cada uno de la cuadra tendríamos un auto eléctrico ya genera un problema ese es un próximo problema que van a aparecer con los autos eléctricos se están haciendo estaciones de carga y líneas especiales para eso ahora ¿sabe usted la cantidad de energía que estamos consumiendo con los hidrocarburos los aviones los camiones la cantidad de automóviles que funcionan reemplazar todo eso por energía eléctrica hoy es imposible porque el consumo que le sacamos a los hidrocarburos para evitar la contaminación ambiental sería imposible sacarlo de energía renovable por lo menos por ahora va a ir cambiando en forma muy lenta y con bastante dificultad bueno yo creo que por aquí está todo he tratado de hablar un poco de todo para no explayarme mucho en algún tema y vemos que podríamos llegar a cerrar la conclusión de que la energía no es gratis tiene un costo la que podemos generar nosotros mismos en nuestra casa podría llegar a ser que usemos nuestro esfuerzo nuestro trabajo para producir energía en este caso la energía solar habría que mejorar el sistema de de almacenamiento que es un problema todavía y usted podría independizarse porque yo sé que muchos dicen a mí me cobran cada día más cada día más quiero independizarse hoy tampoco la energía solar es lo óptimo pero es lo único que usted pone en su casa y elimina un poco toda esa trenza de la distribución de la generación de que intervenga el Estado ahí cobrando el impuesto porque en realidad la factura viene el 50% de impuestos nuestro país pasa eso bueno amigos no sé qué más decirles yo creo que el tema así como lo he tratado es un poco general pero es para que veamos cómo está relacionada la energía en el mundo hay guerras hay desarrollos económicos que todo se basa en la energía se está utilizando mucho el carbón que también es muy tóxico en China son los países que más energía consumen y las que más contaminan en las reuniones mundiales que se están haciendo se trata tratando de que cada país baje el consumo de la producción de dióxido de carbono las ciudades o los países con mayor industrialización son los que más están generando la contaminación ambiental bueno tenemos unos comentarios no han sido con apoyo pero bueno no han sido super chat pero hay algunos comentarios acá bueno a ver léete algunos comentarios Juan Manuel dice que ha visto un video con un motor de agua de hidrógeno y que no contamina dice bueno el motor de agua el motor de agua hay una gente que hace videos que son todas mentiras si usted se pone a hacer alguno de esos proyectos no funciona ninguno yo he visto que han hecho pantallas solares con con CD que es una mentira han hecho generadores que no funcionan si usted lo quiere explicar no anda ninguno y también creo que han hecho un generador con agua que está muy mal explicado en realidad la energía con un generador con agua si puede llegar a funcionar hay que tener en cuenta lo siguiente el agua en realidad es la mezcla de oxígeno y hidrógeno si usted la disocia la hidrólisis claro a través de la hidrólisis hay distintas formas de separarla pero uno de los sistemas es la hidrólisis ¿qué hace usted? le aplica corriente y en un polo se le produce oxígeno y en el otro polo hidrógeno el hidrógeno lo toma el motor y el motor funciona perfectamente porque es un combustible de mejor calidad que tiene como tres o cuatro veces más potente que los hidrocarburos pero ¿qué pasa? la energía que usted le aplica al agua la energía que si lo va hace un balance energético la tiene que sacar del motor del motor que están dando tiene que ser superior la cantidad de energía que da el hidrógeno tiene que superar al esfuerzo que hace el motor para funcionar y a su vez generar electricidad para producir la electrolisis eso no se produce funciona funciona mientras te carga la batería se va muriendo la batería y usted no la puede cargar pero funciona eso se ha estudiado en Alemania sobre todo y se está tratando de producir la hidrólisis del agua de muy bajo costo el hidrógeno verde que es un sistema de energía importante se produce con energía solar porque producir hidrógeno con energía eléctrica ya sea sacar el mismo motor como el caso de este que me están diciendo o producida con hidrocarburos sería más contaminante si usted produce el hidrógeno con energías renovables es posible tener un sistema absolutamente sin contaminar porque en la explosión en la combinación del hidrógeno nuevamente con el agua con el hidrógeno y el oxígeno produce una explosión y produce agua que no contamina efectivamente no contamina ahora ¿por qué no están andando todos los autohidrógenos? no están andando porque el hidrógeno tiene es un gas muy muy liviano y para comprimirlo necesitan grande energía para y unos recipientes muy gruesos para para comprimirlo y ese el comprimirlo el hidrógeno generaría un montón de de consumo los autos que están andando agua los motores que andan agua teóricamente es el generador el alternador produce energía el agua no está comprimida es el hidrógeno no está comprimido está combinado en el agua la energía que entra al vaso de agua que tiene que ser con bicarbonato para que se produce la la hidrolización o sal toma energía del motor generalmente ahorra un 10 o un 11% porque porque el resto es energía que está tomándole del motor cuando usted acelera mucho consume mucha necesita mucha producción y ahí necesita mucha electricidad en Alemania se están haciendo cosas muy importantes con el hidrógeno que creo que va a ser combustible del futuro pero no es tan fácil como sale en esos videos ponemos un tarrito le echamos agua sale burbujea y salimos andando si fuera así yo haría mucho a ver si hay otra pregunta bueno acá The Witcher dice que la energía cinética no ejerce roce que un alternador de coche la polea la mueves con el dedo un único impuesto por vivienda y otro por vehículo más tripulable si el país necesita dinero su boom impuesto dice el alternador de coche lo mueve el motor eléctrico de 12 volt del vendedor de radiador de coche ese alternador alimenta ese motor su gemelo la munción bueno volvemos otra vez a la energía por sí misma claro en realidad todos llegamos a esa conclusión un generador nos va a alimentar al motor y el motor al generador aunque esté sujeto sin roce y sin consumo sería uno a uno un kilo produce un kilo pero ¿dónde sacamos más? aún haciéndolo andar porque se habla en la relación de la pérdida en fricción en calor este señor con el sistema magnético lo que está haciendo es evitando el roce pero aún así la energía que necesita para mover el generador siempre es menor que uno vuelvo a explicar si yo aplico uno es menor que uno no me puede volver uno y si yo a su vez quiero sacarle dos tres o cuatro imposible eso ya ha sido repuntado hace muchos años fue lo primero que se quiso hacer un automóvil exactamente eso fue apenas aparece la energía electromagnetomotriz los motores eléctricos todos quisieron hacer eso enganchemos este con el otro nunca se pudo hacer aparecieron las leyes de la termodinámica muchos me dicen que si yo pienso en esas leyes no voy a crear nada yo lo acepto tienes razón pero tampoco vamos a hacer de un kilo de azúcar un kilo de harina tenemos que tener claro tenemos que tener una experiencia espírica y algunos fundamentos ni sacar de una botella de un litro más de lo que ya tiene por eso hay ese tipo de conclusión sobre todo en la energía libre que es interesante hablarla pero también hay que tener muchos fundamentos y discutir sobre el tema a ver si hay otra bueno por acá también Juan Manuel dice la energía Nicolás Tesla sería gratuita bueno explicar un poco el movimiento perpetuo que en realidad no es posible bueno se van a enojar con esto que voy a decir Nicolás Tesla es un genio un científico de los mejores del mundo pero también en su época necesitaba publicidad necesitaba dinero y hacía algunas cositas para seguir manteniéndose hay cosas que hoy hemos usado gracias a la intervención de Tesla por ejemplo la transmisión inalámbrica de energía hoy la usamos lo que pasa que es mínima por ejemplo nosotros transmitimos nuestra voz o nuestra imagen a través del aire transmitiendo energía pero imposible manejar 100 kilovatios de energía por el aire entonces Tesla aprovechando su conocimiento por ahí conseguía inversores haciendo teorías donde si era posible pero en el fondo él sabía sus limitaciones todos los artículos de Tesla que se han guardado lo han recontraestudiado se lo ha llevado los norteamericanos los alemanes la NASA lo han estudiado a fondo porque no se van a bancar no tener eso escondido lo van a querer ver Tesla también tenía algo de magia en algunos momentos magia inteligente él sabía que podía hacer andar un auto a distancia o encender luz a distancia pero que hacía en algún momento mandaba la señal para usar el interruptor no mandaba los 100 kilovatios de acá para allá cuando él quería mandar electricidad por la tierra y por el aire haciendo esas torces gigantescas que consiguió un montón de dólares hasta que se cansó el inversor tenía un montón de teorías importantísimas y desarrollos muy buenos pero la cantidad de energía que él podía mandar estaba limitada era simplemente un transmisor de radio como actualmente lo estamos utilizando cuando dice que son cosas secretas que no se mandó mentira lo estamos utilizando es la el electromagnetismo la la propagación en el éter todo eso se está utilizando lo que no se puede hacer o que no se por lo menos por ahora yo dejo abierto la posibilidad pero tampoco hablemos macana de que todo está bien es transmitir grandes potencias nosotros podemos transmitir un mensaje a la luna con un astronauta que esté escuchando allá de uno acá y se transmite una onda electromagnética pero si usted viera la cantidad de energía que va es muy poca no podemos hacer andar un motor lo que sí podemos hacer andar que ese motor se encienda con una energía una fuente que esté allá bueno eso es mi punto de vista pero podemos seguir charlando yo no me voy a cerrar porque si me cierro no tenemos aprendizaje estaría todo dicho como muchos me lo han dicho y tiene razón si uno no cree en que hay alguna posibilidad futuro estamos fritos no habría ninguna creación pero tampoco eh hagamos una misa de algunas cosas ni hagamos una especie de 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 cegarse sobre cierto de fanatismo sin estudiar los temas eh quizás haya sido mal interpretado Tesla también en la actualidad claro que sí porque Tesla es un genio ha hecho cosas muy importantes es como si hiciéramos los hermanos Wright hicieron el avión y y resulta que sí lo hicieron pero el avión de antes nada que ver con el de ahora apareció un montón de de nuevos desarrollos y un avión de ahora en una cosa volvió con aire acondicionado adentro entonces los genios que fueron esos los creadores de la aviación llegó hasta ahí nomás no era tan genio como para seguir eh mejorando toda la humanidad ni escondimos nada se fue mejorando eh ya le digo Tesla es un genio y desarrolló muchas cosas como la corriente alterna como los motores de inducción bueno podemos hablar un montón porque fue un genio de la de los inventos pero muchos de esos inventos no fueron probados porque en el fondo le faltaba algún tipo de de evidencia que el mismo que el mismo le hacía a propósito para eh lograr como hacemos ahora la propaganda ahora somos la televisión en Youtube para hacer propaganda él lo hacía de esa forma muy inteligentemente con conocimientos muy altos pero lo hacía pensando en la posibilidad de tener seguidores sabiendo que estaba en desarrollo él tenía la idea que era una genialidad pero era una idea en desarrollo como siempre a ver si hay otra pregunta eh Pablo Buljanich dice hola buen día hay una forma de acumular pequeñas cantidades de energía como para alimentar un celular o un dispositivo pequeño se llaman traductores piezoeléctricos si efectivamente los traductores piezoeléctricos yo acá había un encendedor que se llamaba magic click usted al apretarlo comprime 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 el material y produce un un salto de corriente pero en la energía ya está en el material y aparece con la fuerza yo le tengo que hacer fuerza para que eso pare y esa fuerza es la energía que me hace saltar la chispa bien bueno saludamos entonces a aquellos que comentaron Juan Manuel Mr. Look Up bueno The Witcher Pablo Buljanich Adrián Brini dice un saludo un gran saludo desde Guayablanca ajá mirá que bien quien más Ice Corner 87 y Verónica Rodríguez Chabán ajá bueno eh me gustaría tener más interacción con alguien que conozca un poco más algunos temas le agradezco muchísimo toda la gente que se hizo presente que nos ha por lo menos contestado para saber que nos están viendo y eh las nuevas energías las vamos a lograr con el tiempo siempre y cuando hayan desarrollos nuevos desarrollos con respecto al hidrógeno le digo que ya hay una pasta una pasta desarrollada en Alemania donde se puede almacenar el hidrógeno y echándole agua a la pasta te devuelve el hidrógeno porque el problema del hidrógeno si bien es muy bueno el problema está en la producción y en el almacenamiento y ya creo que se está resolviendo el problema del almacenamiento porque no hay que almacenarlo a grandes presiones ni en grandes tubos para hacer andar un auto con hidrógeno por ejemplo necesitaría un peso muy grande en el cilindro el cilindro es muy pesado y hoy con esa pasta que creo que ya está patentada una pasta gris con un sistema especial almacena el hidrógeno y después se puede sacar con el agua bueno son todos estudios que se hacen en laboratorios con mucha gente participando con muchos científicos en distintas áreas en electricidad en electrónica en especialistas en la parte atómica cómo funcionan los átomos en química hoy en día se invierte mucho dinero y son grupos multidisciplinarios para hacer eso antes estaba solo Tesla era una sola persona que tenía que tener todo el conocimiento ahora como es tan complejo el sistema son grupos multidisciplinarios y aparece solamente en Silicon Valley en donde hay países que realmente invierten bueno creo que ya está todo eh nuevamente le agradezco y lo espero en otra clase como esta si nos sale bien vamos a seguir haciendo chao y hasta la próxima sigan viendo nuestro canal y hasta la próxima